esta historia que te voy a contar le envía a mi querido amigo el joven fernando almirón desde buenos aires argentina es un suceso que le ocurrió a su primo mario quien trabaja como mariachi platica que una de tantas noches que llegaba a su casa después de una jornada larga de trabajo caminaba por el costado de una ruta llamada 1003 es un lugar alejado de la ciudad en el campo es un lugar donde se encuentran muchas casas de fin de semana cuenta que cuando estaba a unos metros de llegar ven el patio una manada de perros ladrando insistentemente lo raro de todo esto es que todos lo hacían hacia un lugar en particular mario algo nervioso ya entra por su portón muy alerta y precavido la casa le queda 100 metros de la entrada en medio del patio estaba un pequeño kiosco que era donde vendía víveres a los vecinos justo en ese lugar era donde estaban todos los perros ladrando desesperadamente como si algo los amenazara detrás de aquel kiosco mario pensando que se trataba de un ladrón se acerca muy despacio y sigilosamente observa y lo que ve hace que casi se derrumbe de la impresión pues sus ojos no daban crédito de lo que estaban viendo en aquel momento se trataba del ser más raro y horripilante que hubiera visto en toda su vida un ser mitad perro mitad humanoide de un tamaño descomunal sus ojos eran rojos y muy grandes que casi se veía que saldrían de sus órbitas con un gran pelaje pero lo que lo dejó aún sin palabra fue cuando este ser se puso en dos patas era un nahual o un lobison como mejor se conoce en argentina mi primo como pudo se recuperó de la impresión y salió corriendo lo más rápido que sus pies le pudieron responder y este no se paró hasta que no llegó a su casa al día siguiente llegó un hombre por la mañana a su pequeño kiosco a comprar alimentos y entrando en la plática le pregunta a este hombre si sabe algo de aquel lobison mi primo muy intrigado le comenta que sí que precisamente la noche anterior lo había visto merodear por el lugar a lo que aquel hombre tan tranquilamente le responde que él es ese hombre el lobison que por las noches pueden ver pero que él no tiene nada en contra de nadie no quiere hacerles daño lo único que pide es que no le vayan a disparar él sólo sale a comer los excrementos de las gallinas y los animales muertos de aquel lugar así como también se dedica a hurtar las tumbas del cementerio cercano a la comunidad y comerse los restos de los difuntos mi primo estaba perplejo sin palabras después de haberlo escuchado hablar después de un tiempo el cementerio que se encontraba en aquel lugar cerró sus puertas no sin antes sacar los restos de los de ahí sepultados y llevarlos a otro lugar donde pudieran descansar en paz pues dieran muchas las denuncias hacia aquel animal que se transforma los días martes y los viernes esto debido a una maldición que lo obliga a permanecer en esa condición siendo este para la mayoría de las personas una amenaza para la sociedad quien no se atreve a matarlo dejarlo vivir en paz se dice que hoy en día este hombre vive en la capital del país en buenos aires argentina en este nuevo vídeo te compartiré tres historias que nos hizo llegar el señor alberto vela como siempre espero que sean de tu total agrado la primera historia lleva por nombre la chica de la carretera 1792 los hechos que te voy a narrar ocurrieron allá por el año de 1990 en el estado de florida condado de jaine city ese día me encontraba trabajando con mi hermano oscar el trabajo nos quedaba como a 30 millas de la casa en otro condado de nombre kissimi esa tarde salimos el trabajo aproximadamente a las 5 aún recuerdo que mi hermano me decía oye beto que tal si pasamos por unas cervezas totales viernes y mañana descansamos le respondí que estaba bien después de un rato llegamos a la casa seguimos tomando y entre pláticas se nos dieron las 12 de la medianoche las cervezas se acabaron por lo que le dije que fuéramos por otro paquete de 12 para terminar la parranda como la tienda quedaba retirada nos subimos al carro y nos fuimos para nuestra mala suerte ya estaban cerradas todas las tiendas yo aún con ganas de seguir la fiesta le digo sabes que hay un lugar que le dicen el ranchito es una tienda de productos mexicanos sin más nos dirigimos hacia allá no habíamos recorrido mucho aún cuando de pronto del lado del copiloto miro a una chica y le digo a mi hermano como ves le pregunto si necesita ayuda él me responde que sí mi hermano paró el carro y de inmediato le pregunté su nombre dijo llamarse doris smith al verle sus ojos estos se miraban más oscuros de lo normal algo demasiado extraño pero que no le tomé mucha importancia segundos después nos dice mi carro está por allá y se aleja de nosotros en aquel momento ocurre algo sumamente raro al ver a la mujer andar pudimos ver que ésta no tocaba el suelo nosotros en aquel momento lo atribuimos a las cervezas que ya traíamos encima cuando llegamos a donde ella estaba parada ahí no había ningún carro ella empieza a carcajearse de la peor manera que se puedan imaginar y nos dice en ese momento ayuda para después desaparecer ante la vista de los dos sintiendo un aire muy helado en ese instante mi hermano y yo no dijimos una sola palabra sólo regresamos nos subimos al carro y nos fuimos a casa en el trayecto seguíamos sin hablar sólo nos mirábamos no dábamos crédito de lo ocurrido al siguiente día pasamos por el mismo lugar donde habíamos visto a la chica para nuestra gran sorpresa ahí estaba una cruz de madera pero eso no era todo en este estaba escrito el nombre de la chica que vimos la noche anterior a mí se meló la sangre de nuevo no sabía qué hacer o qué decir muy cerca de ese lugar estaba una tienda ahí platicamos con el señor que la atendía este dijo que aquella muchacha había chocado y perdió la vida en ese preciso lugar pasó el tiempo y al cumplirse el año de esta vivencia mi hermano y yo salíamos de una cantina llamada el rojo nos dirigíamos a la casa ya eran como a las 12 o una de la mañana de pronto pasábamos por aquel lugar donde se encontraba la cruz y lo que sucede a continuación sonará muy extraño y tal vez no lo crean pero chocamos en ese preciso lugar gracias a dios no tuvimos lesiones de gravedad pero recordé lo ocurrido con aquella chica desde entonces siempre que pasaba por aquel lugar le ponía una rosa roja y le decía que me dejaran en paz esto créanme que funcionó nunca más volvió ocurrir nada raro por esos lugares fue una experiencia única la cual espero sea de su agrado la segunda historia que te voy a narrar a continuación lleva por nombre la llorona fue en el año 2014 cuando me ocurrió este suceso era una madrugada aproximadamente las 3 de la mañana estaba durmiendo pero de pronto me desperté pues me dieron ganas de ir al baño estando ya haciendo mis necesidades de repente escucho a una mujer llorar termino y me asomo por la ventana del baño para ver qué pasaba creí que se trataba de la vecina su esposo había fallecido unos años atrás y tal vez esa noche lo estaría recordando pensé pero después de unos instantes más de nuevo escucho aquel llanto lastimero y con mucho sentimiento sólo que ahora se oye en la calle me muevo de la ventana y me dirijo a otra del cuarto pero aún así no puedo mirar a nadie ahora por tercera vez la escucho pero más lejos aún lo único que se me ocurre pensar es que sería una señora a la cual su esposo la habría lastimado salgo a la calle para ver si necesitaba ayuda pero para mi asombro la calle estaba solitaria y en completa calma ahí no había nadie me dispongo a entrar y a cerrar la puerta de nuevo cuando siento un aire helado y vuelvo a escuchar el llanto de la mujer ahora pude sentir y escuchar que algo o alguien pasó muy cerca de la puerta se me enchinó toda la piel y fue cuando me dio miedo corrí hacia la recámara y sin decir palabra alguna me acosté mi esposa me pregunta qué hacías afuera le comento que acababa de escuchar a una mujer llorando en la calle entonces me dice eso que escuchaste no es ninguna mujer esa es la llorona al escuchar eso quedé impactado y di gracias a dios por no haber visto de dónde provenía aquel llanto el caballo en ese mismo año en el año 2014 pasando dos semanas aproximadamente de aquel suceso de la llorona una noche de nuevo me levanto para ir al baño escucho ahora lo lejos las pisadas de un caballo parecía este como que se viniera acercando me dirijo a la sala donde hay una ventana muy grande quedaba directo a la calle cuando de pronto escucho aún más cerca el sonido de aquellas pisadas escuchándose claramente los cascos del caballo y de pronto lo logré ver en la calle hay un poste de luz que hace esquina donde se divide en dos puntos de las dos calles hasta ese punto llegó el caballo no podía dar crédito a lo que mis ojos veían cuando lo miré era un caballo enorme estaba bastante alto como los caballos de pura sangre o quizá hasta un poco más enorme ese animal se detuvo y volteó a ver hacia los cuatro lados de su nariz se podía observar cómo le salía un vapor como una especie de humo de repente se dio media vuelta y volteó a verme me observó por algunos segundos que para ser sinceros fueron los segundos más eternos que he vivido logro ver sus ojos estos eran rojos brillantes pero algo muy extraño es que no sentí miedo como tal sino más bien una mezcla de asombro y expectación hacia aquel animal pensé que era de alguien de por ahí y que éste quizás se le había escapado pero a la vez quedé muy contrariado pues que yo sepa rancheros que tengan caballos no son conocidos por el lugar este animal se dio media vuelta y así como llegó rápidamente se echó a la marcha pudiendo escucharse únicamente el sonido de los cascos al galopar la verdad jamás supe que sería eso pero no creo que haya sido algo que me quisiera dañar mi padrino el diablo es una historia basada en un hecho real del señor damián originario de pueblo viejo veracruz méxico escrita por el señor eclipse rey de los mares esto que les voy a relatar me sucedió varios años atrás allá por el año 2014 cuando el mundo se me vino encima sin dinero sin trabajo y ni a dónde acudir a mis 20 años de edad pedí ayuda a mi familia pero ellos también estaban en condiciones humildes otros de plano si pudieron haberme ayudado poco pero no quisieron así que no me quedó de otra que vagar por las calles de tampico buscando alguna esperanza de trabajo me quedaba a dormir donde me cayera la noche en algún estacionamiento de alguna tienda comercial o a veces con los del escuadrón de la muerte al otro día buscar trabajo por el centro en comercios y en donde solicitaban empleado llegaba y preguntaba pero la vacante ya se había ocupado hasta parecía que estaba condenado o maldecido para no conseguir nada ni salir de esa pobreza que traía a mis espaldas decidí irme a buscar suerte ahora altamira municipio vecino con los únicos 10 pesos que me sobraban llegué como eso de las 2 de la tarde recuerdo tenía mucha hambre y me metí a una tienda comercial que está por las vías a comer de las degustaciones de jamón y galletas que ahí dan adentro de la tienda me encontré con un amigo el cual es cristiano le platiqué de mi situación me dijo que si quería me daba empleo en un vivero que tenía a un lado de una tienda comercial por las vías del tren me llevó con él y sus papás me explicó lo que debía de hacer y les pedí permiso para quedarme a dormir ahí y servía que les vigilaba también ahí tenían un pequeño cuarto comenzaron a pasar los días y todo bien pero la paga era muy poquita no me alcanzaba para nada el dinero no me rendía y me empezaba a desesperar buscando la forma de obtener un dinero extra pero no encontraba cómo atrás había un pequeño gallinero con cuatro gallinas que me encariñé con ellas pues les daba de comer y les hablaba en los días de soledad una noche en el vivero seguía pensando cómo conseguir dinero fue entonces que se me ocurrió venderle mi alma al diablo y decirle tú vas a ser mi padrino a ver si es cierto que eres muy fregón y que das a manos llenas a quienes son tus siervos busqué en internet en un teléfono celular que me regaló mi amigo y ahí encontré un tipo de ritual así que el día siguiente lo haría fui y compré las veladoras negras sal un cuaderno y cerillos se llegó la noche y puse las hojas en el piso fui por dos gallinas las degollé con su sangre hice una estrella invertida de cinco picos luego por un costado de la sangre también la hice de sal y en cada pico una vela negra así como las letras aire fuego agua y tierra en sal y puse las cabezas de las gallinas en los dos picos de arriba y los cuerpos en dos picos del costado hice una petición o satanás señor de las tinieblas quiero ser tu hijado dame dinero y poder al tiempo que prendía las veladoras me fui a dormir y toda la noche estuve llorando por las gallinas me remordía la conciencia y maldecía mi situación hasta que caí dormido y me levanté apresurado en la mañana para recoger las cosas del ritual pero estas ya no estaban las busqué por todos lados pero no estaban eso me dio cierto temor se abrió el vivero y empezaron a llegar los clientes de pronto llegó una camioneta muy bonita vendí unos rosales así como otras plantas exóticas la señora de la camioneta me regaló 500 pesos para mí luego otro señor me regaló 200 y una señora 100 pesos así que hice 800 pesos en un solo día lo que ganaría en 15 días entonces fue que dije oh mira si funcionó esto así pasaron los días ahorré casi 10 mil pesos en menos de medio mes no me lo creía ni yo mismo empecé a soñar entonces con una persona sin rostro que me decía no hay vuelta atrás hijado te has olvidado de ofrendarme ahora con tu sangre me despertaba llorando sudado muy espantado salí e hice otra estrella pero ahora con pura sal y en un vaso tequilero de los famosos caballitos me rebané una yema del dedo y lo llené con sangre me volví a meter a dormir y no sentí cuando llegaron los dueños del vivero los papás de mi amigo me corrieron del lugar por hacer aquellos rituales satánicos me encontré con otro amigo cuando iba para la casa de mi mamá le conté mi situación y también me consiguió trabajo en una empresa ahí me pagaban muy bien siempre me llegaban bonos que no sabía de qué eran la verdad es que nunca me lo expliqué porque a mis compañeros no les llegaba nada de eso de nuevo soñaba con el mismo hombre pero ahora me decía ahijado ahijado lleva en tu piel a tu padrino con el 666 como pude conseguí una máquina de tatuar y me dibujé la cara del diablo con un 666 en mi pierna me pedí ahora otros rituales ya más sanguinarios hasta que decidí decirle que ya no haría caso pero los sueños eran ahora más constantes comencé de igual manera a tomar pastillas para no dormir y a bajar de peso las ojeras delataban mi estado y yo ya no sabía qué hacer un día fui con un padre de una iglesia le comenté mi caso me dijo en qué problemas te has metido hijo tomó aceite de unción me luntó en la cara del demonio de mi tatuaje y más en el 666 de ahí empezó mi desgracia nuevamente me corrieron del trabajo y no me liquidaron porque según el bono no tenían por qué dármelo a mí una tarde regresaba a casa de mi madre al pasar por una vereda enmontada se me cayó el celular y no me di cuenta hasta que llegué a casa pero ya era de noche salí me encontré con unos chavos conocidos de la esquina les dije que me ayudaran a buscar el celular ahí por el campo y que les daría para una coca se fueron conmigo a buscarlo pero estaba muy obscuro aún así uno de ellos lo encontró en una loma ahí mismo fue que se apareció un chivo que hizo un fuerte avalido todos miramos a verlo pero cuando vimos que se paró en dos pies y sus cuernos crecieron todos corrimos aterrados cada quien para su casa siguieron los sueños esa misma noche el hombre sin cara por un lado del chivo que vimos en la noche diciéndome quería ser ahijado del diablo verdad si apenas has visto a sus siervos y tienes miedo el día que lo veas a él no quedará huella de ti me levanté gritando dios dios perdóname ayúdame a la mañana siguiente muy temprano me fui directo a buscar trabajo en el camión que iba se subió un señor con una guitarra este empezó a tocar canciones de alabanzas cristianas me acerqué a él y le dije el problema que tenía y sólo me dijo quema el 666 con un cigarro al tiempo que ahora es un padre nuestro y pide perdón a dios créanme que así lo hice al regresar a casa me dolieron demasiado las quemadas pero los sueños desaparecieron a la fecha no he podido salir adelante como quisiera pero estoy en paz todas las noches le pido a dios perdón y que me proteja no importa ahora vivir siempre en la miseria pero siempre de la mano de mi señor el cuadro maldito un regalo del diablo historia basada en hechos reales ocurridos en los ángeles california escrita por chemo san juan y por daniel hernández gran y glorioso príncipe de los ejércitos celestiales san miguel arcángel defiéndonos porque para nosotros la lucha no es contra sangre y carne sino contra los principados contra las potestades contra los poderes mundanos de las tinieblas y contra los espíritus de la maldad ven y asiste al hombre que fue creado a su imagen y semejanza a quien él ha redimido de la tiranía del demonio a un gran precio mi nombre es fernando garcía soy originario de la ciudad de morelia michoacán méxico esto que nos sucedió hace algunos años ya a mi prima carmen garcía y a mí nos cambió la vida para siempre somos como hermanos ella es mayor que yo solo por algunos meses fuimos hijos únicos por eso siempre hemos estado juntos en la preparatoria nos sacamos una beca para ir estudiar a los ángeles california mi prima me insistió en ir la verdad no quería dejar a mis padres solos pero al final acepté fue muy duro dejar el país durante ese tiempo que estudiábamos allá tuvimos que trabajar de lo que fuera para poder solventar los gastos que teníamos poco a poco fuimos ganando puestos más arriba de obviamente más dinero después de dos años en la universidad ella conoció a su novio un méxico americano en corto tiempo mi prima nos dio la noticia que pensaban casarse por lo que me sentí muy feliz pero a la vez me caía de sorpresa pues se me hacía muy pronto también su sueño de felicidad se convertiría en su peor pesadilla un día me llama y me pide que le ayudara a arreglar lo que sería su casa de boda una vez que la casa ya había sido amueblada y decorada como ella quería me pidió que fuéramos a dar una vuelta por el barrio donde viviría así poco a poco conocería a sus nuevos vecinos tras casi una media hora de caminar vimos que en una casa vendían cosas de segunda mano entramos a comprar con curiosidad mi prima me enseñó un cuadro que le llamó fuertemente la atención ella dijo que el cuadro la llamó y yo me reí pues no sé cómo pudo gustarle ese cuadro tan horrible en verdad era muy feo y podría decir que hasta terrorífico pero ella insistió y me pidió que se lo comprara como regalo de bodas yo no lo podía creer pero era su regalo y terminó convenciéndome al contarles esto me da miedo por lo que nos pasó después desde ese mismo día por cierto la mujer que lo vendió dudó en deshacerse de él lo pensó pero después de tanto insistir terminó por venderlo por fin se llegó el día de la boda y mi prima se veía muy feliz y contenta yo también lo estaba aunque sabía que ya las cosas serían diferentes entre nosotros los primeros meses seguimos visitándonos pero ella se fue distanciando al pasar el tiempo lo entendía muy bien yo después de un año mi mamá enfermó en méxico y pasé a avisarle que tenía que regresar pero que volvería en cuanto mi madre mejorara ella sólo contestó salúdame a mi tía y a mi mamá diles que pronto iré a verlas noté que algo no andaba bien en ella pero también noté que ella lo quería guardar en secreto tardé medio año para regresar y ya tenía ganas de ver a mi prima y llevarle unos regalos de nuestra tierra al llegar a su casa no podía creer en lo que se había convertido esa casa tan hermosa ahora era una casa abandonada literalmente muy desarreglada y maloliente toqué a la puerta y al ver a mi prima no podía creer ahora lo que veían mis ojos aquella mujer bonita arreglada y coqueta ahora era una mujer con aspecto de la calle como una indigente de tantas preguntas que le hice sólo me contestaba estoy bien estoy bien le pedí entrar y me dijo que no porque su marido andaba molesto y que no quería ver a nadie entendí eso y me fui muy molesto y decepcionado al día siguiente fui a visitarla de nuevo para que fuéramos a comer pero no salió para nada al caminar de regreso me encontré con el esposo y le pregunté por ella él me contestó nos separamos hace un tiempo está loca es una enferma una noche intentó matarme por eso la dejé si la ves dile que tiene un mes para salirse de esa casa si no la van a botar de ahí era raro pues ya no sabía quién creerle ahora fui de regreso a esa casa y la encontré a ella en el patio le dije lo que me había dicho su ex esposo y empezó a llorar ayúdame fernando ese hombre me tiene muy mal es el mismo diablo al oír eso entre la casa para ver ahora con quien estaba viviendo y a pesar que ella me quiso detener entre ese hogar era prácticamente un basurero cómo era posible que mi prima pudiera vivir así subió ella y me dijo vete él no va a tardar en venir por favor vete le contesté no ahora mismo voy a hablar con él ella me dijo tú no sabes quién es él por favor vete fernando en eso la luz empezó a apagar se escucharon ruidos muy fuertes la casa tronaba completamente la cama comenzó a moverse muy feo yo con miedo le dije no sé quién seas o qué demonios seas pero me voy a llevar a mi prima en ese instante todo quedó en silencio repentinamente después de un fuerte grito muy aterrador y perturbante me dijo fuera de aquí maldito no eres bienvenido en esta casa después en la cocina pude escuchar el nombre de mi prima muy fuerte carmen 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 ella bajó y parecía como si estuviera hablando con alguien bajé y me dijo vete fernando por favor corres peligro primo le dije voy a regresar por ti carmen lo prometo le llamé a mi tía esa misma tarde y ella solo me dijo si alguien le está haciendo daño por favor ayúdala en sueños la veo sufriendo siempre lo primero que se me ocurrió fue ir al lugar donde compramos esa maldita pintura que ya ves la familia ya había cambiado de casa pero tenía una abuela que vivía como a 10 minutos del lugar fui a la casa de la abuela y al principio me la negaron pero después de mucho insistir pude pasar a verla la señora ya era mayor como de algunos 80 años pero con buena memoria le dije todo lo que había sucedido y que quizás todo era causa de aquel cuadro la señora movió la cabeza y dijo yo no entiendo cómo mi nieta sacó ese maldito regalo del diablo ya había sido encerrado porque a mi familia le hizo mucho daño hace más de 30 años mi esposo trajo ese maldito regalo del demonio a esta casa y desde el momento que vi esa pintura yo sabía que no había nada bueno en ella mi esposo se desquició y se colgó en su cuarto porque el mismo demonio lo marcó todo comenzó por un hombre que fue ejecutado en el año 1844 en esa época fue sentenciado por abusar de mujeres niñas y niños hoy de nuevo después de más de 150 años está de regreso para hacer el mal su espíritu fue atrapado por el diablo en esa pintura para un propósito malévolo con mucho miedo lo que me decía le pregunté que cómo podía ayudar a mi prima me dijo primero tienes que ir a la iglesia del pueblo el padre jorge ya no vive él fue quien nos ayudó primero pero está efraín dile que va a ser parte mía y que vengan en tres días mientras consigo de nuevo el manto sagrado y la caja donde encerramos a ese demonio que hoy está suelto así lo hicimos a los tres días regresé con el padre a casa de la anciana estaba sentada en su sala y cuando nos atendió nos mostró una manta terciopelada color morada de un lado el rostro de nuestro señor jesucristo y del otro lado el arcángel gabriel la caja por igual por arriba el rostro de nuestro señor jesús y por abajo el arcángel gabriel tenía un cinto también con unas palabras en latín que no sabía qué significaba pero el padre me las leyó con este manto sagrado este cinto y el poder de dios te amarro para que no sigas haciendo el mal la abuela le dijo el padre esto es lo que tiene que decir cuando cubra ese horrible cuadro después lo amarra con el cinto y lo mete a la caja para así volver a encerrar a ese malvado demonio el padre con miedo le dijo voy a necesitar a otros dos padres más necesito unas dos semanas por lo menos pero yo le dije mi prima se puede morir por favor ayude la hora el padre le dijo el domingo vamos a la casa de tu prima para ayudarla llegó el día domingo como a eso de las 11 de la mañana los tres padres y yo llegamos a la casa de mi prima uno de los padres dijo no podemos pelear con ese demonio en su infierno tenemos que hacer que tu prima salga y aquí afuera comenzaremos el exorcismo me dirigí a la puerta y toqué lo único que se me ocurrió para que ella saliera fue decirle que mi tía estaba agonizando y que quería verla ella se asomó a la puerta pero sólo por unos segundos después esperó dentro de esa horrible casa infernal parecía que algo no la dejaba salir era como si estuviera peleando con alguien o con algo hasta que por fin salió como pude la llevé con los padres y me preguntó qué pasa fernando solo le dije te vamos a ayudar no te preocupes el padre fraín en aquel momento tomó el manto me entregó la caja y me dijo tenemos que entrar por el cuadro pero antes hay que sacar ese demonio si no él nos matará le preguntó a los otros padres si ya estaban listos y ellos dijeron que sí con un crucifijo y agua bendita fueron a la entrada de la puerta echaron el agua bendita y con el crucifijo dijeron en el nombre de dios todopoderoso abro esta puerta de tu infierno para que pueda salir pero antes de terminar estas palabras algo parecido a una sombra salió corriendo revolcándose hacia el patio ya era oscuro y no se podía distinguir del todo el padre fraín dijo vayamos donde está el cuadro esa bestia se ha ido fuimos rápido al cuarto de mi prima la casa apestaba sufre y a muerte cuando bajamos el cuadro de la pared lo pusimos en el manto sagrado el padre me dijo pase lo que pase no tengas miedo cierra los ojos y ten mucha fe repite lo que yo voy a decir una vez que el padre cubrió el cuadro con el manto y puso el cinto empezó a decir con este manto sagrado de cristo este cinto y con el poder de dios te ato para que no hagas más el mal una vez dichas estas palabras algo tiró la puerta y corriendo por las escaleras se acercó hacia nosotros el miedo que sentí en aquel momento era aterrador el padre me dijo ten fe y no hagas caso de nada en ese instante aquel cuadro empezó a moverse y a quemarnos las manos era algo que no podíamos controlar seguíamos repitiendo la misma oración como por cinco veces más hasta que el padre empezó a rezar otra oración y yo con toda la fe también hice lo mismo no sé cuánto tiempo pasó pero el cuadro dejó de moverse y así el padre pudo atar el cinto volvió a repetir de nuevo lo que decía el cinto lo metimos a la caja y salimos fuera de la casa al pasar por las escaleras estaba el demonio ahí petrificado era un tipo de sombra con sus garras y sus cuernos era como si algo lo hubiera secado por completo a escasos metros de nosotros era en verdad terrible aquello al salir vi a mi prima sin fuerzas estaba muy débil los padres me dijeron lleva a tu prima a tu casa durante siete días dale de beber agua bendita después vamos a tu casa horaria a sanarla por completo ella estará bien el mal está ahí en la caja ahora ahora nos toca enterrarlo muy lejos de donde haya gente así fue a los dos días llegó mi tía por mi prima se puso muy contenta al verla poco a poco cambió su semblante el día 7 que recuerdo era un domingo pidieron los padres que lleváramos a mi prima a la iglesia y así lo hicimos después de la misa hicieron pasar al frente a mi prima para que nuevamente la bautizaran el padre dijo dios te ha vuelto a bendecir esta agua fortalecerá tu cuerpo y tu espíritu anda con dios que hoy está sanada regresamos a morelia michoacán después de un año mi prima ya muy recuperada en todos los sentidos nos platicó a mi tía y a mí que ese hombre que le estaba haciendo daño era un hombre como de algunos 35 años que había sido condenado y ahorcado en la época de 1800 el cuadro donde él había quedado atrapado fue una pintura que estaba en su casa y que antes de morir al ser colgado pidió lo dejaran mirar por última vez sus últimas palabras fueron maldigo a todos pero en especial a ti isabel por haberme engañado hoy estoy siendo ejecutado pero sea donde sea te voy a buscar y hacer pagar por todo el mal que me causaste sé que el innombrable me dejará volver por ti a él le entrego mi alma ten mucho cuidado con lo que compras o recibes pues sin duda el maligno puede estar disfrazado de diferentes formas él puede hacer su aparición y lamentarás toda la vida caer en sus garras la historia que a continuación te voy a narrar fue escrita y adaptada por daniel hernández y por chemos san juan basada en hechos reales de la señora maría moreno originaria de cuenca ecuador la mujer del árbol la que implora descanso eterno doña mari una señora que trabajó en la ciudad de nueva york conmigo y quien es originaria de cuenca ecuador me narró un suceso más que aterrador de su infancia y dice así aún era una niña cuando vivían con sus abuelos maternos pues sus padres al casarse muy jóvenes no tenían en dónde quedarse y esperaban juntar algo de dinero para comprar un terreno propio pero antes de eso se fueron a vivir con la abuela mamá de su papá pero comenta que ni a ella ni a sus hermanos les gustaba quedarse ahí pues la abuela se dedicaba a hacer limpias retiros amarres y todas esas clases de brujerías pero no había de otra se tenían que aguantar pues eran muy humildes maría tenía un hermano que cuando éste cumplió 13 años se fue a trabajar con su papá de albañil para ayudar con el gasto en la casa la mamá de maría vendía lo que fuera en los tianguis maría y su hermana se quedaban con la abuela para ayudarle en la casa ella dice que ya tenía aproximadamente como 11 años y la otra hermana algunos 89 pasaron los meses y después de tantos esfuerzos compraron un terreno esto como a una hora a pie de la casa de la abuela su papá su hermano y la mamá comenzaron a trabajar aún más duro para poder construir una humilde casa a modo de que ya se pudieran mover de la de la abuela y así pasó un año más tarde por fin se cambiaron a la casa todo fue muy alegre y tranquilo al principio pero al pasar las semanas empezó a escuchar ruidos y cosas muy extrañas por las noches maría escuchaba que lloraban sollozaban y se lamentaban a cierta distancia de su ventana pero sus papás del cansancio por el exceso de trabajo no escuchaban nada la mamá de maría le decía que sólo eran alucinaciones de ella quizá por lo que habían vivido en casa de la abuela pasaron los meses maría continuó escuchando aquellos sollozos tan seguidos que se acostumbró a ellos a diario se quedaba sola en casa sólo cuidando de su hermana mientras sus padres y hermanos salían a trabajar al cumplir el año viviendo en aquella casa llega a visitarlo su abuela paterna le invitaron a pasar y a comer con ellos después de la plática caminó por la casa y de ella lo que más le llamó la atención era un árbol un sombrío y aterrador árbol en medio del patio este no era muy grande pero sí con muchas ramas alrededor cuenta maría que la abuela se acercó y le habló a su mamá le dijo aquí no están solos mujer si no cuidas a tu esposo te lo van a quitar deja que limpie la casa pero la señora al escuchar aquello se enojó y le dijo que ya estaba bueno de sus brujerías y que ya no querían saber nada de ella su hijo también le dijo lo mismo y se fue muy molesta del lugar pero antes les advirtió que si no hacía nada ahora lo iban a lamentar en el futuro cuídense mucho les dijo pues aquí compraron la muerte al mes siguiente la mamá tuvo que dejar de trabajar por dos semanas pues la hermana de maría se había enfermado y no le quedó más remedio que cuidar de su hija dice maría que mientras la mamá estaba con la hermana un día comenzó a escuchar ruidos sobre todo risas pero a veces tenebrosos llantos y murmullos a cualquier hora del día en una ocasión la mamá le pidió a maría ir a comprar unas cosas para la comida en el tianguis del pueblo en lo que fue y regresó la mamá ya la estaba esperando muy enojada y le empezó a reclamar maría te dije que fueras a comprar las cosas y te pusiste estar jugando espantándome a mí y a tu hermana pero ella no entendía lo que su mamá decía maría le dijo entonces no mamá aquí están las cosas que me pediste mira es más tengo lo que me sobró del dinero que me diste la mamá muy extrañada reaccionó y se dijo entonces quien estaba gritando y tirando cosas en la cocina pero si yo te vi correr por el patio y te escondías abajo del viejo árbol ella después un poco contrariada dijo no entonces no era nadie bueno y quedó muy pensativa sobre todo aquello después cuenta que una noche de esas frías y lluviosas en ecuador nadie podía dormir y la mamá le estaba platicando al papá de todo lo que estaba pasando en la casa pero el señor no le creía tanto así que en una reacción un tanto molesta le dijo tú estás loca mujer en eso golpearon la puerta de la casa muy fuerte parecía que la quisieran tirar se levantaron todos para ver qué había pasado y justo se iban acercando a la puerta se escuchó un alarido seco y aterrador ayúdenme por favor el señor salió corriendo hacia el patio y logró ver a una muchacha que se metía en las ramas del árbol que estaba en medio del patio desapareciendo en el lugar ante sus ojos todos quedaron muy asustados la señora le dice a su esposo ya ves te dije es tu madre de seguro nos tiene ahora embrujados con sus cochinadas y tú carlos tienes la culpa por invitarla a la casa el señor muy enojado fue a la mañana siguiente a reclamarle a su mamá y a decirle que los dejara en paz que no hiciera sus trabajos con ellos pero la señora le contestó es que tú no entiendes acaso no valoras tu vida y la de tu familia la joven que está en tu casa y los acecha fue asesinada y está enterrada en ese árbol no tiene descanso ella sufre y quiere lo mismo para todos ustedes su alma es rencorosa y posesiva hijo déjame ayudarte pero él volvió a decirle ya déjate de tonterías mamá déjanos en paz la mamá volvió a insistir mira ella no es mala pero ya no quiere seguir estando sola si no eres tú van a ser tus hijos los que van a sufrir este no hizo caso y se fue muy molesto pasados unos meses más el señor empezó a tomar cosa que no hacía y hasta dejó el trabajo se peleaba mucho con su mujer el hijo mayor pasó a ser el que trabajaba y mantenía la casa así que la señora preocupada ya no sabía qué hacer y para acabarla de amolar la mamá de la señora se enferma y va a visitarla se queda unos días con su mamá entonces le pide de favor a la vecina que cuidara por un tiempo a sus hijas ya que el esposo aún seguía de borracho y el hijo trabajando la vecina acepta pero cuando la mamá de maría regresa comienza a platicarle algunos extraños sucesos que le tocó presenciar dijo que en una ocasión en el patio se escuchaba la voz de una mujer que decía carlos y otra vez más fuerte carlos así que salió y vio caminar a una muchacha como con una ropa muy vieja y sucia en el patio le preguntó quién eres qué quieres pero ella sólo dijo dónde está carlos la vecina volvió a preguntar quién eres nunca te había visto por aquí tú no eres de aquí y ella sólo movió la cabeza y dijo no yo no pertenezco a este mundo fue entonces que se escuchó un ruido dentro de la casa y la vecina volteó para ver qué pasaba pero cuando giró la cabeza para volver a platicar con la muchacha esta ya no estaba la señora mamá de maría le dice a la vecina mire vecina le confiaré algo que ya no aguanto la verdad cuando mi esposo toma yo escucho que alguien está con él en la cocina la otra vez entré y le pregunté que con quién estaba él dijo que con nadie pero yo he visto como la sombra de una mujer que está con él la vecina le dijo debería de hacer algo porque eso no es normal a su marido le están robando el alma el hijo mayor cierto día le cuenta a su mamá que cuando el papá dormía y ella no estaba él veía como una mujer se le subía encima pero que ésta flotaba y una vez volteó la cara estaba muy fea como podrida con una mueca y semblante de sufrimiento él se asustó mucho pero no dijo nada para que no le tacharan de loco la señora decide visitar a la suegra para ver qué podía hacer para ayudarlos al estar al tanto de todo la señora le dice vayamos este viernes como a las 11 de la noche pero te voy a pedir velas flores y varias cosas más y sobre todo que no esté tu esposo ni tus hijos vamos a ver qué quiere esta alma porque no he podido contactarme bien con ella y por las cartas sólo sé que la asesinaron y que está ahí enterrada por fin se llegó el día viernes ambas fueron directas al árbol la bruja que era la abuelita de maría hizo su ritual comenzando a invocar a santos y muertos pidiendo que la dejaran manifestarse y se mostrar ante ellas de pronto se escuchó un alarido de dolor mezclado con agonía en ese preciso momento apareció una muchacha al parecer muy joven como de algunos 16 o 17 años la mamá de maría dice que casi se desmaya de la impresión pero su suegra le dijo se fuerte si no ella se va a apoderar también de tu cuerpo ella se quiere alimentar de almas así que la agarró de la mano y las dos comenzaron el ritual la señora cerró los ojos y no la quiso ver más la suegra le preguntaba quién eres tú no perteneces aquí cuando moriste dime qué fue lo que te pasó por qué lastimas y dañas a mi familia la muerta o aquel cadáver descarnado no contestaba también le preguntó la abuela qué quieres de mi hijo y fue que ahora por fin habló y contestó yo no tengo nombre ni alma o vida me la arrebataron y la de su hijo ahora me pertenece ya tengo mucho tiempo sola aquí y ya no quiero seguir así necesito cumplir mi promesa la esposa sin querer abrir los ojos en aquel momento le suplicó déjalo es mi esposo y además mis hijos lo necesitan por favor déjalo la señora estaba llorando pero la joven les contestó así en dos meses hay una fecha muy importante para mí les voy a dar una dirección un nombre y una carta si cumplen lo que les voy a pedir carlos no me pertenecerá más sólo lo quiero de transporte humano ya que yo no puedo abandonar mi tumba y tengo un pendiente que cumplir si lo hacen es de ustedes pero si no es mío y su alma también así que ese ser cadavérico les dio la dirección la carta y un hombre durante ese tiempo todo estaba tranquilo la suegra le dijo a la señora ahora te toca a ti es tu obligación y deber salvar a tu familia ve con tu hijo y encuentra lo que ella pidió que no hay mucho tiempo la señora se dio la tarea de comenzar a investigar la dirección en cuenca ecuador también el nombre de la persona pero era muy difícil de encontrarlos por tantos años que habían pasado y así transcurrieron como otras dos semanas hasta que encontraron aquel lugar y este resultó ser una escuela que quedaba como a dos pueblos de donde ellos vivían algo muy raro fueron a la escuela y preguntaron por un tal carlos sanabria zarate a este dijeron que no lo conocían pero siguieron insistiendo hasta que revisaron entre los ex alumnos de diferentes generaciones en el área de registro de la subdirección pública y encontraron a un alumno que había estudiado hace 25 años atrás con ese mismo nombre el director les ubicó donde éste vivía ya que por ser un pueblo pequeño casi todos eran conocidos ahí al llegar a la casa y tocar abrieron la puerta le preguntaron si era familiar o conocido del señor al que buscaban y éste dijo que sí que era su padre a quien buscaban le preguntaron si podía darles la dirección de donde él vivía ahora sólo dijeron traerle un recado pero él quería saber el por qué lo buscaban ya con la dirección lo fueron a buscar hasta que por fin dieron con él la señora quedó muy sorprendida pues aquel hombre ya de algunos 43 años se veía algo acabado la mamá de maría saludó al señor enseguida le preguntó si él era carlos anabria este dijo que sí ella le dijo que habían ido a la escuela para poder encontrarlo el señor preguntó para qué y por qué lo querían ver la señora sacó de su bolsa la carta y se la dio queremos saber si sabes algo de esto el señor sorprendido y tembloroso les preguntó quiénes son ustedes quién les dio esta carta la señora le contestó ayúdenos por favor si no la muchacha o el alma podrida de ella se va a llevar a mi marido el señor aún más confundido respondió qué marido qué muchacha de qué rayos me hablan cálmese por favor y explíqueme el hijo le comenzó a explicar todo al hombre pero no creyó nada y dijo pero hace más de 20 años que se perdió no puede ser que esté viva nunca más supimos de ella la señora le contestó no ella no es de este mundo ya ella está enterrada en la casa donde nosotros vivimos y nos pidió que te buscáramos y te entregáramos esta carta y que tú nos ibas a ayudar porque dijo que nos daba hasta el 26 del siguiente mes si no ella se va a llevar el alma de mi esposo no puedo creer el 26 era la salida de la preparatoria de hace muchos años yo le di esta carta porque ese día los dos cumplíamos 18 años y le iba a pedir matrimonio le dije que no la abriera hasta ese día pero su primo y su amigo se la llevaron y no la volví a ver jamás la señora casi gritando le dice por amor de dios abre la carta y ve que dice a lo mejor hay algo que quiere y necesita abrió la carta y volvió a leer lo que había escrito hacia muchos años atrás pero al voltearla decía busca mis papás las letras fueron escritas con su sangre y ésta se encontraba ya seca el hombre sorprendido le dijo ella quiere ver a sus papás la señora preguntó si podrían verlos y el señor los llevó hasta donde vivían aquellos señores al tocar salió una señora como de algunos 50 años el señor le dijo soy carlos disculpa flor podemos ver a tus papás la señora lo reconoció y los pasó al interior de su casa ahí habían dos señores de casi 70 años carlos habló con ellos contándoles todo pero estos no podían creerlo su hija se había perdido hace más de 25 años atrás pero ahora daba señas de aparecida la hija de los señores los tomó de locos pero el señor insistió y los señores dijeron vayamos queremos darle una cristiana sepultura así que carlos la señora flor y los papás fueron a la casa de mari y la abuelita los recibió los señores pidieron ver a su hija sólo que cuando llegaron ya era de noche y la bruja les recomendó que no era correcto ni de día ni de noche ya que una persona asesinada y sin la estar con su alma impura y llena de odio hacia cualquier ser vivo así que propuso que el siguiente día a las 12 del mediodía harían un ritual para abrir su tumba para verla y así se hizo se llegó el mediodía y llegaron las personas la suegra le pidió a los padres a la hermana y a carlos que se acercaran al árbol a la nuera le dijo tú no tú quédate en la casa y enciérrate cuida a tu esposo y a tus hijos y así fue dice que después de algunos 15 minutos la mamá de maría vio como una joven salía de entre las ramas del árbol y se comenzaba a arrastrar y a retorcer salía de su tumba después sólo se escuchaba un llanto y lamentos que le enchinaban la piel a cualquiera pero ya no pudo ver más porque todos los que estaban afuera formaron un círculo fue hasta después de unos 20 minutos que regresó la suegra y los demás al interior de la casa la hermana de la muerta y el señor estaban llorando pero nadie ni la suegra ni ellos quisieron contar algo en aquel momento sólo dijo mañana hay que traer un cura un ataúd y gente para que tiren ese árbol y escarbar para poder sacar a la muchacha ella ya nos dio permiso la suegra le dijo a la mamá de mari ahora te toca a ti porque yo no puedo mezclarme con la iglesia al día siguiente se hizo todo la gente llegó apenas amanecía y comenzaron a tirar aquel árbol quitaron poco a poco las ramas y escarbaron lo más profundo posible de pronto no podían creer lo que miraban había fotos ropa y otras cosas de su esposo carlos se encontraban ahí enterradas nadie supo cómo llegaron a ese lugar poco después sacaron los huesos o lo que quedaba de ese cadáver los pusieron en el ataúd y llamaron al padre para celebrar una misa y pedir por el descanso eterno de la joven al acabar todo aquello se llevaron el cadáver para enterrarlo en el pueblo de donde era originaria después de ese mismo día al pasar el tiempo todo cambió o al menos era lo que parecía se podía sentir una tranquilidad en la casa pero la señora se quedó con la duda porque nadie le dijo nada de la joven solo el nombre que se llamaba rebeca paredes y que había sido asesinada hace 25 años atrás un día la mamá de maría invitó a su suegra a la casa a comer pues ya se llevaban mejor después de que la ayudara con aquel caso y también para que ya no la dejara con la duda de cómo era que aquella muchacha había muerto la mamá de maría le preguntó y la suegra le dijo rebeca era una muchachita de casi 18 años ya carlos sanabria zarate era el novio de ella en aquel entonces pero anteriormente el amigo de su primo fue su novio aunque ella no lo quería el primo la obligaba para que anduviera con él porque el amigo tenía mucho dinero era el riquillo del pueblo los tres tenían casi la misma edad de iban a la misma escuela hasta que en el segundo año de preparatoria conoció a carlos sanabria y se hicieron muy amigos después con el tiempo se hicieron novios algo que al primo y al amigo no les pareció para nada bien así que durante casi el año que fueron novios siempre los anduvieron molestando dos días antes de que se perdiera rebeca carlos le invitó a un baile le regaló un vestido azul y le dijo que tenía una sorpresa para ella ese día y también para el día de la graduación que ya se aproximaba el primo se enteró por la mamá de rebeca y le contó a su amigo resulta entonces que llegaron a la fiesta como a eso de las 10 de la noche el primo y el amigo le dijeron a rebeca mi tía me mandó por ti rebeca vámonos pero ella no quería el primo muy insistente le dijo vámonos así que la sacó a la calle prácticamente a la fuerza y le subió a la camioneta de su amigo carlos no pudo hacer nada porque lo amenazaron de que si no hace acaso lo iba a lamentar diciéndole a su tío que por cierto no lo quería sólo les pidió despedirse de ella y ya cuando le dio el último beso le entregó la carta y le dijo guárdala muy bien y no la leas hasta el día de la graduación hasta que nos veamos pero carlos no la volvió a ver más los papás pensaron que se la había robado le había hecho algo malo tan es así que se tuvieron que mudar del pueblo por cosas que el primo y el amigo contaban y decían puras mentiras por ejemplo que ellos nunca la habían recogido y que ellos no estaban en la fiesta lo que nadie sabía era que esa noche el primo y el amigo le habían llevado a un lugar muy oscuro y que ella asustada les preguntaba a dónde vamos quiero salir de aquí pero el primo le decía ya te lo dije prima que quieras o no te vas a quedar con él el amigo del primo le daba mucho miedo a ella ella le suplicaba no manuel déjame salir mientras el primo sólo se reía pero también decía sabes que le hacen a las vacas cuando no quieren tener becerros las agarran y las obligan a tener un crío para que se queden con el patrón así llegaron a un lote baldío el primo sujetaba a rebeca de las manos mientras que el amigo abusaba de ella después de gritos y llantos obligaron a rebeca a subirse a la camioneta de nuevo pero el error de ella en aquel momento fue decirles le voy a decir a mi papá y a mi tío al pueblo entero lo que hicieron hoy en ese momento fue que el amigo sacó un cuchillo que traía en la camioneta y se fue contra ella el primo lo intentó detener pero ya la había apuñalado ella casi sin vida les pedía que la ayudaran pero no hicieron caso por el contrario como pudieron hicieron un hoyo profundo en un terreno grande para enterrarla después de ahí no supieron nada de rebeca sólo se supo que quisieron echarle la culpa carlos pasado el año de la desaparición de rebeca encontraron al primo sin vida en la calle éste tenía los ojos fuera de su lugar estaba todo arañado y le habían cortado el cuello los vecinos decían que gritaba perdóname prima perdóname rebeca perdóname por favor no me lleves dos meses después de esto encontraron al amigo acuchillado en una barranca lo más raro fue calado estaba el cuchillo que era de él y que siempre cargaba en su mano encontraron un pedazo del vestido que la joven llevaba aquella noche que se perdió dijo la mamá de maría que no creía tan cruel acto entonces preguntó a su suegra qué pasó cuando hicieron el círculo y ella dijo se despidió de cada uno de ellos lo único que quería era descansar y recuperar su alma ya que tenía mucha maldad odio y rencor a carlos le pidió disculpas porque no pudieron casarse dijo que lo amaba y que le agradecía porque no se espantó al verla al principio de esa forma la suegra de la mamá de maría dijo que rebeca era una joven blanquita y muy bonita a ella le dijo que no era su intención hacerles daño pero que ya quería descansar en paz pues cada vez perdía más su alma en las penumbras oscuras la mamá de maría empezó a orar en aquel momento y aquella joven asesinada se hizo presente lloró y se despidió por última vez aquel día escuchándose un murmullo decir ahora sí estaré con dios perdónenme si les hice daño a partir de aquella tarde y hasta la fecha de hoy jamás se volvió a ser presente ni escucharse aquel llanto tan aterrador la siguiente historia fue escrita por el señor chemo san juan basada en hechos reales de la señora marta velasco garcía la cruel sirena de la posa del muerto madre manda traer al padre dile que perdone mis pecados presiento que mi hora de muerte está acercándose más y más creo que ya no me alcanzará la vida estas fueron las últimas palabras del difunto fidel montes quien a sus 30 años murió maldecido por una bella sirena que le secó la vida y se le fue acabando horriblemente desde ese día que se metió a bañar a la posa del muerto de san bartolo tutotepec hidalgo la familia monte ruiz era de las más adineradas y acaudaladas del municipio de san bartolo tenían ranchos inmensos con muchos trabajadores o caporales y eran los principales cultivadores de café aparte de inmensos campos de leña misma que distribuían en los pueblos estaban forrados de dinero así que eran la envidia de muchos jamás les faltó nada pero todo tiene un final y tarde o temprano llega la señora aurora ruiz era la madre de cuatro hijos dueños de aquellas grandes fortunas sólo se dedicaban a cuidar los negocios el joven fidel montes era un excelente hijo muy trabajador el cual pronto se casó con una bella mujer de la ciudad de méxico y se la llevó a vivir al rancho de san bartolo donde formaron su hogar y pronto tuvieron tres hijos todo marchaba bien hasta que la desgracia tocó a su vida cierto día salió eso de las cinco de la mañana el joven fidel con sus seis mulas en dirección hacia las huertas de café cruzó por el río llamado la posa del muerto un lugar misterioso y para muchos aterrador porque su nombre era producto de cientos de muertes muy extrañas y al día de hoy continúa alimentándose de almas de los pobres campesinos y la explicación que dan es ilógica para el ser humano después de trabajar arduamente el calor comenzó a quemarlo en aquellas fechas de semana santa y optó por refrescarse en el río sin importarle los sucesos pasados de que la posa del muerto fuera un lugar maldito comenzó a nadar tranquilamente hasta que sus oídos fueron testigos de un bello canto jamás escuchado en esa sierra huasteca era también el sonido de un instrumento musical ajeno por aquellas áreas y eso le llamó mucho la atención al salir del río se dirigió de donde provenía aquella bella melodía volteó hacia una orilla y vio a una mujer de piel blanca muy hermosa peinándose sobre una enorme roca quien se reía con él al verlo desnudo él se enamoró inmediatamente de ella y fue hasta sus brazos comenzó a besarla y ésta le correspondía sin darse cuenta que ella tenía cola de pescado cada vez más él caía enamorado de esta extraña mujer ella ya no soltó su boca y lo sumergió a lo profundo de la posa del muerto mientras continuaban bajando al fondo se veían cientos de esqueletos descarnados posiblemente de los pobres campesinos que sucumbieron ante esta mortal belleza lo introdujo a una grande cueva y ahí tuvieron intimidad después esta mujer tuvo intenciones de matarlo pero increíblemente no lo hizo ya que la belleza del joven la cautivó y ésta le prometió riquezas oro joyas y todo lo que él quisiera con tal de que permaneciera a su lado y abandonar a su esposa e hijos ella estaba dispuesta a hablar con su padre el innombrable dueño de las montañas valles ríos y lagos para que le permitiera pasar el resto de su vida a su lado pero esto sería muy difícil ya que su amo era muy celoso y posiblemente no aceptaría tan fácil aquel joven que sin saberlo tenía en juego su vida pues era casi imposible salir con vida de la posa del muerto sería el mediodía cuando él entró al agua al obscurecer de la noche comenzaron los gritos de búsqueda ya que la madre de este joven solicitó apoyo para buscarlo al ver que no regresaba y lo vieron bañándose por última vez en ese aterrador lugar cementerio de almas desafortunadas creían que se había accidentado tal vez o peor aún los remolinos de esta parte del río lo hubieran arrastrado y ahogado convirtiéndolo en su propia tumba él sintió mucha tristeza de dejar a su esposa madre e hijos y le propuso un trato a la bella sirena pero esta no aceptaba ella cada vez le ofrecía muchas más riquezas al grado de decirle que su padre el innombrable tenía cientos de tesoros y terrenos para él si prometía no marcharse y quedarse eternamente con ella hasta que después de un buen rato logró convencerla de que lo dejara irse a despedir de sus hijos para después regresar a los brazos de ella quien decía en verdad amarlo y que no lo dejaría tan fácilmente ella aceptó dejarlo ir pero sólo con la condición de que cumpliera su palabra y firmaron un acuerdo ella lo sacó de la cueva y le dio oxígeno para que saliera de la poza él salió del agua y un poco confundido de lo que había vivido pues parecía todo había sido un sueño pero en unos días se convertiría en pesadilla y la más cruel horrible y espantosa que viviría en toda su vida tardó mucho en asimilarlo pero prefirió no contar nada porque en aquel pueblo tomí lo considerarían un loco ya que no tenía necesidad de pedir riquezas y lo tenía todo caminó muchas horas hasta que llegó a su hacienda pero al momento de abrir aquella puerta notó que había un funeral estaban rezándole a una caja de muerto había mucha gente llorándole entre ellas su amada madre y bella esposa era su propio funeral pues lo creían muerto ya que ningún hombre en siglos había logrado salir con vida de ese misterioso lugar cuando llegó a su casa después de 10 horas de desaparecido nadie creía que estaba con vida de inmediato llamaron a un médico para que lo revisara notando que éste estaba bien de sus signos vitales y mentales cancelaron entonces aquel funeral pero la gente se marchó a sus casas un poco confundida minutos después pidió de comer pues dijo tenía bastante hambre y sed comió como rey para después comenzar a contar esta increíble aventura mientras más lo hacía su madre y esposa quedaban horrorizadas de lo que el joven fidel decía que aquella era una bella sirena hija del diablo dueño de aquellas regiones y pueblos de inmediato mandaron a traer al padre pero éste por miedo no se presentó pues sabía sobre la historia y ahora estaba comprobado que era verdad de pronto comenzó a tener mucho sueño y a sentirse muy cansado pidió que se marcharan y se dispuso a dormir al amanecer el canto de los gallos él tenía la sensación de querer salir a orinar y no pudo levantarse era como si tuviera una discapacidad amaneció muy enfermo demacrado y con insoportables dolores parecía se estuviera secando en vida fue entonces cuando le confesó a su madre y esposa que se había enamorado de aquella hermosa mujer de la sirena y le dijo que tenían un pacto o un acuerdo y si éste no lo respetaba ella lo maldeciría por el resto de su vida sufriría una muerte lenta y dolorosa por faltar a su palabra su madre y esposa petrificadas al oír aquello pensaron en ayudarlo pero el padre de san bartolo no quiso acudir a aquella casa la madre y la esposa de fidel fueron a regar agua bendita de siete iglesias diferentes sobre el área del río de la poza del muerto el joven fidel le gritaba este demonio que se hiciera presente y que lo liberara de su pacto pero sólo se formaban remolinos muy salvajes hasta que de pronto se escuchó como si un enorme pez se escabullera en las profundidades de aquella poza era la sirena que estaba revolcándose de dolor y odio y desde lo profundo del agua invocó a su padre el maligno y ambos lo maldijeron y juraron que no hallaría lugar para esconderse y que su riqueza en polvo se convertiría y así fue después de aquel día su extraña enfermedad lo mataba lentamente fueron asientos de lugares para curarlo pero ni los mejores doctores de la ciudad lograron salvarlo a sus apenas 30 años parecía un anciano de 80 por aquellos meses su ganado aparecía muerto su cosecha de café se había secado su madre enfermó gravemente de cáncer su esposa ya no quiso cuidarlo pensando que le había sido infiel para rescatar la cosecha hipotecaron el rancho pero este se perdió por completo ya no tenían que vender y se fueron a vivir a una humilde casa donde dormían los caporales o ayudantes del rancho la gente del pueblo sabía que estaban maldecidos y no los ayudaron los abandonaron a su suerte hay quien jura que desde lo lejos escuchaba por las noches el llanto de una misteriosa mujer y después hasta unos alaridos y quejidos de agonía al amanecer se dejaban de escuchar estos se apagaron junto con la vida del joven fidel después del tercer canto del gallo de un mes de junio así llegó a su final murió cruelmente maldecido al día de hoy en aquel pueblo se cuenta aún esta historia donde si eres forastero o visitante te advierten que no nades en esas aguas del diablo de donde sin duda te arrastrarán al fondo de ella y si no mueres ahogado morirás de la impresión al ver a ese hermoso pero a la vez es horrible ser descarnado que jamás logrará la felicidad y seguirá maldiciendo a cuanto hombre se cruce por su camino en fechas recientes sólo sobreviven dos mujeres de esa gran y poderosa familia de la huasteca hidalguense mismas que son de clase humilde ellas perdieron el inmenso terreno con todo y la poza del muerto pero quien lo compró no sabe que probablemente compró su propia tumba la siguiente historia que te voy a contar el día de hoy fue escrita por santos yagamino adaptada por guerrero de luz escape de las brujas mi abuela era originaria del estado de oaxaca méxico y fue quien me contó esta historia cada vez que venía a visitarnos todo comenzó en el año 1964 cuando ella tenía siete años de edad apenas se dedicaba como antes era la costumbre sólo al hogar pues no había escuela en el pueblo se decía que había muchas brujas que vivían en los cerros y que éstas se robaban a los niños del lugar y de los alrededores cuando sus papás salían a trabajar al campo siempre la llevaban para que no se quedara sola en casa por el temor que las brujas se la llevaran una tarde mientras cortaban elotes de la milpa pudo observar a una mujer que venía sobre la vereda poco a poco se acercaba hacia donde ella estaba de inmediato comenzó a hablarle diciéndole que la acompañara ella la siguió pues no sabía por qué pero algo le inducía a obedecerla parecía como si la bruja tuviera poder sobre ella la cargó y salieron de la milpa alejándose rápidamente sin que sus padres se dieran cuenta de aquello la llevaron a una cueva oculta entre los matorrales a varios kilómetros de distancia mientras continuaba adormitada la introdujeron en una jaula cuando por fin logró reaccionar se dio cuenta que no estaba sola en aquella cueva junto a ella había más niños en diferentes jaulas en total eran siete y todos lloraban melancólicamente de pronto la misma señora que la había llevado hasta ahí apareció pero esta no venía sola eran cuatro mujeres más dice mi abuela que comenzaron a olerlos a todos de inmediato mi abuela se puso en alerta y dice que reconoció a dos de ellas una era la señora toribia quien era una persona muy católica pues no faltaba los domingos a misa la otra era doña juana la mujer del carnicero del pueblo las otras dos no supo quiénes eran pero de pronto una noche al poco tiempo de estar en aquel lugar uno de los niños que se encontraban en las jaulas desapareció se lo llevaron y jamás se volvió a saber de él sólo quedaban seis según lo que uno de los niños decía era que esas mujeres eran brujas y usaban a los pequeños para sacrificarlos después del acto se los comían o se bañaban con su sangre según esto para que aquellas horribles mujeres jamás se envejecieran mi abuela relata que de verdad ella estaba aterrada pues cada viernes de la semana estas mujeres llegaban para llevarse consigo a uno de los niños que se encontraban enjaulados y ella también pensaba fuertemente en lo que ese niño le había dicho acerca de esas mujeres a los pocos días la sacaron de ese lugar y como era de esperarse mi abuela pensó lo peor la ataron de los pies y manos cuenta que le dieron algo para tomar lo que le hizo perder el conocimiento de inmediato cuando despertó se encontraba en una casa con otros niños que jamás había visto sólo escuchaba murmurar a esas mujeres que decían ya casi tenemos lo suficientes para hacer una gran fiesta y ella podrá ser la que cocine y atienda a los niños que están debajo de la casa que deben estar hambrientos ya la llevaron de inmediato debajo de la casa ahí se encontraban más niños todavía así estuvo muchos días la verdad no sabe cuántos pues ahí encerrada era muy difícil saber si era de día o de noche hasta que un día cuando sólo quedaban otros dos niños y ella aquellas brujas salieron en busca de más niños todavía pero para su buena suerte alguien encontró aquella cabaña donde se encontraban encerrados de inmediato se dispusieron a sacarlos de aquel horrible y oscuro lugar ahí fue cuando supo que ya habían pasado seis meses desde que aquella mujer se la había robado de aquel lugar donde se encontraba con sus papás el señor que los rescató los llevó al pueblo más próximo él les preguntó que de dónde eran mi abuela le dijo que era de un pueblo llamado tuxtapán fue cuando descubrió que se encontraba en la ciudad de puebla y le platicó cómo es que había llegado hasta ahí igual que todos los demás niños que convivieron con ella a lo largo de esos seis meses se quedaron un tiempo en casa de aquel señor él los alimentaba como pudo los bañaba con flores ajos y un montón de ramas para que aquellas brujas no pudieran oler sus cuerpos gracias a dios funcionaron todos aquellos brebajes que olían realmente bastante feo por las noches dice mi abuela que podían observar por la ventana como pasaban por encima de ellos unas bolas de fuego al paso de los días aquel señor quien se llamaba jacinto les dijo que los llevaría de regreso a su hogar a todos eso hizo que le invadiera de alegría cuenta mi abuela era algo que deseaba con todas sus fuerzas volver a ver a sus padres así fue como don jacinto la llevó de regreso con los que eran mis bisabuelos los cuales al ver pasar tanto tiempo y no tener un rastro de ella la dieron por muerta pero al verla no pudieron ocultar su sorpresa y temor pues creyeron que sólo era un fantasma llena de emoción les contó todo lo que había pasado cómo fue que esas malditas brujas la raptaron y cómo fue que sobrevivió sobre todo no podían creerle que dos de ellas eran mujeres bastante conocidas del pueblo hasta que un sacerdote hizo que se confesara con él de ahí se dieron cuenta que lo que les decía era la verdad pues la primera que cayó fue juana la mujer del carnicero los pobladores se dispusieron a cuidarla descubriendo que se salía del pueblo por las noches haciendo su transformación cerca del río donde dejaba sus piernas y salía volando en forma de un gran guajolote pudiendo observar más adelante una gran bola de fuego viendo todo esto el padre y los pobladores decidieron llevarse las piernas de la bruja para la iglesia donde estuvieron rezando toda la noche hasta llegar el día ya para el amanecer se podía escuchar como alguien tocaba desesperadamente la puerta de la iglesia pero lo más feo fue al salir el sol unos gritos desesperados se escuchaban por toda la iglesia fue entonces cuando vieron cómo una mujer agonizaba en los peldaños de la iglesia esta era juana la esposa del carnicero guardaron el cuerpo y todos como si nada hubiera pasado se retiraron a sus casas al paso de los días la señora toribia buscaba juana descubriendo así que en efecto toribia también era de aquellas horripilantes brujas del pueblo la siguiente historia fue enviada de manera anónima al canal desde el estado de veracruz méxico roberto y su caballo esta historia me fue contada por mi tío mariano fue allá por los años 80 cuando la venta de montes y madera no era tan complicada como el día de hoy mi tío era uno de los más grandes vendedores de madera su aserradero era el más famoso de la región las ventas realmente eran grandes esto también fue debido a que se había asociado con los martines tenían las herramientas necesarias para cortar pinos y encinos en su mayoría aunque también trabajaban algunos otros tipos de madera manolo era el padre y jefe de familia de los martines este era buen amigo de mi tío pues se habían creado muy cercanos desde niños ya que ambas familias siempre tuvieron lazos cercanos desde décadas pasadas lazos que con el tiempo se fueron fortaleciendo aún más al trabajar juntos los hijos mayores de don manolo eran los encargados de ayudar y atender el aserradero junto a mi tío y otros empleados que tenían ellos tenían también varias hectáreas de monte más que suficientes para talar y sustentar el corte y fabricación de maderas a pesar de todo esto también compraban trozos que no eran más que árboles completos para de la misma forma fabricar lo que fuese necesario había también gente de pueblos cercanos que solían llevarles a vender su madera puesto que como mencioné no cualquiera tenía las herramientas que ellos poseían tenían varias camionetas y dos carros torton también algunas yuntas para sacar los grandes troncos de los acantilados cuando era necesario lo tenían todo dinero terrenos y madera mi tío mariano cuenta que cierto día llegó una fiesta en un rancho llamado liguera lugar donde ellos tenían varios amigos se festejaría la boda de meliton un amigo cercano y cliente del aserradero a pesar de ser buenas personas y tener una buena relación con la mayoría de las personas también siempre existieron las envidias mi tío cuenta que muchas veces le llegaban los rumores de que ciertas personas platicaban chismes sobre ellos decían que todo lo que poseían se lo habían robado que los montes que tenían los habían tomado a la mala a don manolo junto con el padre de mi tío en sus años de juventud esto cuando todas aquellas tierras aún eran ejidos los chismes siempre fueron contados por personas de muy mala reputación la noche anterior del día de la boda cuenta mi tío que en el aserradero se juntaron con los martines para tomar unos tragos de mezcal esa noche llegó el sobrino de don manolo roberto era un muchacho que pese a tener buena estabilidad económica y el apoyo de sus padres siempre andaba a caballo un hermoso potro azabache de muy buena descendencia que en repetidas ocasiones lo usaba para jugar y apostar en las carreras para muchos este joven era arrogante y presumido al ser bien parecido y apuesto sumado a esto ser parte de la familia de los martines personas de las más adineradas del rumbo pero la verdad es que este joven era cosa contraria dicho por las propias palabras de mi tío era un joven amable y bien portado gentil y agradable con quien sabía tratarlo las mujeres le sobraban este joven no solía beber mucho pero esa noche los acompañó con unos cuantos tragos entre pláticas y bromas se fue haciendo de madrugada los sobrinos e hijos de don manolo estando ya muy tomados comenzaron a retirarse del aserradero ya que sabían que al otro día en la boda les esperaba otra buena borrachera don manolo un tanto borracho también dijo que por ese día ya era todo que ya era hora de dormir y que él se retiraba tomó a su sobrino del brazo y lo estrechó a su pecho diciéndole que se cuidara mucho y que siempre anduviera también con mucho cuidado que no se metiera en broncas con nadie solo quedaron en aquel lugar mi tío junto a roberto pero también ya se iban al estar afuera mi tío le dijo que se fuera con cuidado roberto solo se despidió de mano y asentó con la cabeza cuenta mi tío que al salir del lugar el caballo al ver a roberto comenzó a relinchar desesperadamente se paraba de manos y se jalaba más no poder nos acercamos de inmediato para tratar de tranquilizarlo quizás lo había puesto así alguna culebra o algún coyote que hubiese visto a lo lejos pero nada el animal seguía desesperado e inquieto al escuchar el alboroto salió don manolo a ver qué ocurría mi tío le dijo que no pasaba nada que nada más se había puesto algo inquieto el animal pero eso era todo volvió dentro de su casa que se encontraba detrás del aserradero roberto por fin pudo calmar un poco a su caballo pero al momento de montarlo volvió a relinchar y a pararse de manos tirándolo al piso de golpe extrañado por esto le dijo que jamás le había hecho tal cosa pues desde que era un potrillo lo tenía con él y siempre había sido un animal muy tranquilo mi tío le dijo que mejor se quedara con su tío y no se arriesgara a sufrir un accidente en el monte a esas horas de la noche en medio del monte sin que nadie lo pudiera auxiliar pero no hizo caso sólo optó por darle un par de cintarazos al animal para poder calmarlo y montarlo de golpe ya estando arriba cuenta mi tío que sólo se despidió de él pero sin dejar de tener un mal presentimiento veía cómo se perdía entre los montes mi tío se fue a su casa sin nada más que hacer a la mañana siguiente se despertó muy temprano para realizar sus labores sólo lo haría mediodía y así poder tener la tarde libre para acudir a la boda al amanecer dice mi tío que fue a la casa de don manolo vio entonces que afuera había mucha gente reunida mi tío pensó que se trataba de clientes que venían a ver a don manolo para algún negocio pero al llegar se percató que don manolo junto con su esposa y sus hijos estaban llorando algunos se abrazaban y se lamentaban al preguntarle a uno de los trabajadores que era lo que había ocurrido mi tío se llevó una terrible sorpresa habían asesinado a roberto por la madrugada fue emboscado y muerto a tiros junto con su caballo mi tío quedó mudo después de escuchar aquello fue ahí donde él supuso que quizás por eso su caballo se había puesto inquieto y no quería ser montado muchas veces los animales presienten y se dan cuenta de cosas que están por suceder quizás si esa noche no lo hubiese montado y se hubiera quedado en el aserradero aquel muchacho hubiera vivido muchos años más y su destino hubiera sido completamente diferente después de este hecho se le guardó luto aquel muchacho pero esto incrementó más las sospechas de que a roberto lo habían matado por envidia ya que después se supo que la hija de un poderoso hacendado tenía pretensiones con él pero esa mujer también era el deseo de otro hombre que al darse cuenta que roberto era un obstáculo en su camino decidió acabar con él pasaron los años y jamás quedó claro que el crimen la familia quedó marcada y poco a poco se fueron yendo del rancho para radicar en diferentes estados de la república esto con el fin de evitar futuras riñas con personas que hubieran tenido que ver con aquel delito mi tío cuenta que decidió quedarse en el rancho 15 años más tiempo en el cual a palabras de él la gente del rumbo decía ver a roberto por las noches en aquel lugar donde fue asesinado decían que lo veían azotando y tratando de controlar aquel hermoso caballo a sabache que relinchaba y reparaba sin control fueron varias personas las que aseguraron haberlo visto hoy en día es una leyenda viviente en aquel lugar del estado de veracruz algunos parientes cercanos que aún viven en el rancho aseguran ser testigos que de vez en cuando se sigue escuchando el rumor de que se mira roberto montado en su caballo tratando de domarlo como aquella madrugada cuando fue emboscado espero que esta historia viví de contada por mi tío haya sido de su agrado saludos para la señora goya hasta el estado de puebla esposa del señor manolo que en paz descanse y quien fue protagonista de esta historia amigos gracias por haber escuchado este par de historias espero que las dos hayan sido de tu agrado te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguna de las historias que subiré próximamente enviadas por el joven oscar alonso desde el estado de veracruz méxico como en todo hospital hay relatos de enfermeras fantasmas en el hospital de cancerología aunque nos pudiera remontar en la memoria a la planchada se trata de una entidad aún más oscura la que ronda los pasillos y pabellones de este hospital es aquí donde esta entidad al parecer encontró un lugar es muy triste estar en un hospital y aún más si está sin familia y amigos por la razón que sea al hospital estatal de cancerología llegan personas de todo el estado y en su mayoría de mediano y escaso recurso por lo que una estancia prolongada se les dificulta es entre los pacientes que se escucha esto el de la cama 11 pasó la noche solo y vino una enfermera a las 2 de la madrugada y estuvo con él un gran rato le platicó le leyó pero el que me cuidaba a mí le dio sueño y yo no me podía mover esto me lo describió un tío hace tres años y ahora hace unos días un primo con leucemia me vuelve a narrar lo mismo entre ellos no se contaron la historia pues mi tío murió sin contarla a mi primo y la narración se pone aún más extraña pues si el paciente continúa solo esta enfermera llega puntual a la misma hora a la tercera noche le lleva una fruta de comer y le pide la coma creo que por instinto el paciente se niega a comerla hay dos casos en específico que han ocurrido el de don joel un albañil con cáncer de hígado que por violento alejó a su esposa e hijas pero tenía el ánimo de restablecerse para ir a golpear a su esposa por haberlo abandonado en el hospital recibió la visita de la enfermera cada noche persuadiéndolo en la tercera noche a comer la fruta que ésta llevaba hasta que en la quinta noche la probó y se oyó el crujir de las ventanas agonizó cerca de cuatro horas y murió aquel pobre hombre cuando recogía en la cama las enfermeras encontraron una manzana mordida y solo se limitaron a decir entre ellas la historia se repite a los pocos días de este hecho llegó un niño de la zona rural de alvarado este venía solo con su madre y como en muchos casos al ser de pueblos lejanos la necesidad al igual que la escasez de dinero hicieron que la señora regresara a su pueblo para juntar más dinero y otra vez la enfermera del mal hizo su rutina apareció platicó leyó y animó al paciente en mi opinión esto lo hace para ganar su confianza lo visitó noche tras noche la misma hora a la tercera noche le ofreció una ciruela el niño la rechazó pero la siguiente noche ella de nuevo insistía y él aceptó la comió otra vez escuchó el crujir de metal y las ventanas pero el niño no murió al contrario empezó a sanar rápidamente de forma casi milagrosa ese mismo día en la mañana su papá un hombre rico de la zona de alvarado estuvo con él todo el turno de la mañana cuando regresó la mamá lo vio con miedo y yo en el turno de visita oí hablar a la mamá con su hermana me encontré al papá de melquiades ahí arriba lo estaba cuidando dijo su hermana su papá él dicen que murió en la madrugada cómo es eso que lo estaba cuidando es debido a estos hechos que asumo que es una entidad que viene a reclamar una vida la tercera historia con esta entidad ocurrió hace tres años y es una niña la que su mamá cuidaba pero la señora salía en las noches a fumar con el policía o con los de intendencia aunque también se decía que ésta se metía con ellos y descuidaba mucho a la niña esto lo vio mi tío esta enfermera llegaba noche tras noche a consolarla en ausencia de su mamá hasta que una noche le ofreció una fruta una ciruela la niña la comió aunque la niña no estaba grave falleció de esta forma se ha propagado la historia del paciente solo el niño de oncopediatría en el centro estatal de cancerología en veracruz se cuenta la historia de un pequeño niño de siete años este de nombre josué que le esconde las cosas a los policías también que se le ve jugar en los pasillos y saludar a la gente que entra en el elevador aunque también de vez en cuando se mete el elevador apretando todos los botones lo que provoca que éste se cicle impidiendo a la gente salir del elevador los que han estado con él describen una situación de frío y tristeza se asoma por el elevador solo mostrando su cabeza sin pelo por la quimioterapia y una sonrisa inocente solo le gusta hacer travesuras como a cualquier niño de esa edad el tío santana allá por 1890 en una congregación de tlacolulan nació un niño al que le pusieron por nombre santana alonso pues su padre don victorino alonso dicen que oyó hablar de las hazañas de un general santana por lo que decidió llamar así a su hijo sin saber que aquel era un apellido pues el general se llamaba antonio lópez de santa ana tuvo una infancia algo complicada pues los demás niños se burlaban por su nombre tan peculiar a lo que su madre le respondía no hagas caso santanita no hagas caso su infancia fue normal salvo por los problemas que le traía su nombre tan particular ya cumplido sus 20 años comentan que la milpa estaba hermosa llenas las mazorcas y las guías de frijol hacían casi imposible pasar por aquel lugar por lo que el abuelo victorino dijo algo va a pasar este año o me caso o me muero la milpa está muy bonita y sucedió pues que en un torrencial aguacero traído por un navajeño santana encontró entre las milpas y las guías de frijol como a media docena de niños atrapados y que no podían escapar así que cuando vieron a santana les suplicaron ayúdanos y te corresponderemos el favor así lo hizo santana y al salvarlos este les preguntó de dónde son pues no conozco niños tan pequeños por aquí cerca pero esto sin responder emprendieron el vuelo la gente se reía de él al escucharlo contar esto pero él siempre sostuvo esto como un hecho así que en enero del año 1911 el tío santana entró a la revolución pues por error fusilaron a su hermano castulo pues lo confundieron con otro revolucionario de la zona poco a poco se fue haciendo de un grado y de gran reputación como un valiente combatiente con una suerte envidiable aunque él decía que sus niños le avisaban todo aunque también aquellos niños castigaban al que le fallaba en la tropa pues a un soldado de nombre alarcón que tuvo la desdicha de ser vigía y quedarse dormido los niños lo condenaron a avisarle a cualquier miembro de la tropa del peligro que se avecinaba así era como un hombre baleado y casi descarnado se le presentaba a la tropa avisarle ahí vienen los pelones y cada que avisaba pedía ser liberado por su capitán santana a lo que éste se negaba con el tiempo la revolución ganó y vino el rompimiento del movimiento en varios grupos hábil y convenciero santana se unió a las carrancistas mientras que algunos de su tropa leales a la idea que tenían al principio siguieron la zapata aunque por esto mismo fue el mismo tío santana quien los casó y no importaba dónde se escondieran pues sus niños siempre lo guiaban así sólo quedaban un par de hombres de lo que fue su tropa y el vigía aún les avisaba de cualquier peligro y fue en el cerro del borrego donde dicen que obtuvieron un gran tesoro que al ir a esconderlo a esa zona discutieron y se mataron los últimos dos soldados dejando solo a santana quien contaba en ese momento apareció el maldito del arcón para despedirse pues ya no había soldados y la maldición lo limitaba al servicio de la tropa ya con carranza en el poder el tío santana se hizo de varios ranchos y era el hombre más poderoso de la región aunque el poder la suerte y el valor hacen a la gente arrogante este se empezó a fijar en una mujer casada que era la esposa de su primo y compadre justino pero al ser ahora don santana no le fue muy difícil conquistar aquella mujer y ya borracho decía cuando mis hijos crezcan voy a ir al cerro del borrego por lo que dejé guardado pero el destino le tenía preparado algo muy distinto quiso la suerte que su compadre justino lo viera salir de su casa y poniéndose la ropa sabía de la suerte de santana así que una noche con un rifle le dio muerte sin avisarle sus niños como él decía no fueron en su ayuda este relato forma parte de mi familia creí que estaba loco por lo de los niños al igual que la mayoría de mi familia sin embargo hay una leyenda indígena que cuenta cerca de los jocoyoles y creo el tío santana se encontró con ellos donde murió el tío santana hasta la fecha se le conoce como el plan de santana y dicen que cada aniversario de su muerte este se aparece preguntando por sus hijos pues desea ir a sacar lo que guardó en el cerro del borrego aquella vez don alejandro don alejandro fue hijo de uno de los ministros de justicia del estado de veracruz pero siempre fue muy rebelde mujeriego y borracho él quería dinero fácil así que andaba buscando vender su alma al mismo diablo como él decía realizaba cuanto ritual le platicaban pero fue una noche del 30 de octubre que un hombre tocó a su puerta y le dijo en mi bolsa izquierda tengo una moneda y en la derecha un boleto de lotería premiado tú eliges alejandro sin pensarlo eligió el boleto de lotería premiado sin preguntar las consecuencias así el mismo diablo le entregó el boleto pero tomó a su hijo pequeño efectivamente aquel boleto estaba premiado pero el premio era muy pequeño al día de hoy don alejandro recorre las calles contando esta historia cuando está borracho y pidiendo una moneda una extraña experiencia historia vivida por el joven osvaldo hernández recuerdo haber visto por primera vez a ese hombre sentado en la banca viendo el partido causándome cierto misterio y por decirlo así un sentimiento de querer saber quién era los partidos pasaban y él se encontraba presente en cada juego y creo intentaba hablar conmigo pero era un poco tímido cosas extrañas ya me habían pasado desde mi visita a teocelo así que asumí que sería mejor pasar de largo esta situación una vez me encontraba tomando un café en una plaza comercial cuando se sentó en mi mesa y empezó a platicar hola cómo estás lo conoces verdad yo sumamente molesto lo interrumpí me has estado observando cuál es tu problema eres gay en ese momento lo sentí la energía de teocelo pero guardé silencio hola soy josué y no no soy gay yo también conozco a don tacho aunque mi historia no es tan buena como la tuya mira a mí también me contaron del chamán cuántico como yo le digo siempre he sido escéptico e incluso me burlo de los charlatanes adivinos curanderos o brujos iba a sus consultorios y me paraba frente a ellos cuando me preguntaban qué se te ofrece yo les decía tú dime tú eres el brujo eres el experto se supone su reacción siempre fue de molestia aunque una vez una gitana si me maldijo y se me llenó de ronchas toda la mano fue hasta que usé el agua de san ignacio de loyola que se me compuso y dejé de hacerme el gracioso hace un par de años tuve un problema con una expareja y en la separación su madre quien decía ser una bruja me hizo un trabajo muy fuerte que casi me postró en una silla de ruedas he también de confesarte que mi ex mujer se metió en mi vida y en mi cama alejando al amor de mi vida muy parecido a tu caso un trabajo realmente fuerte pero alguien me recomendó al curandero de teocelo a don tacho así que me lancé en su búsqueda pues yo no podía quedar paralítico ya todo lo que la ciencia podía hacer por mí se hizo y no encontraron mal alguno fui con charlatanes también pero no pasaron la prueba cuando conocí a don tacho fue al pie de la carretera y fue él quien me reconoció diciéndome el mal que tenía aunque asumí también que por las muletas lo había sabido pero aún así hubo datos y cosas que jamás le dije y él lo sabía todo sobre mí el nombre de mi suegra y su gusto por la santa muerte él lo sabía al igual que a ti me pidió un animal tierno un centenario y que lo visitara en su casa en 20 días reuní las cosas y lo visité aún así mi incredulidad persistía cuando me dio la orden de enterrar el centenario hice el agujero pero no enterré nada me dije si es tan brujo sabrá que llevo la moneda en la bolsa pero este no me dijo nada sólo que sería el trabajo y que regresaran dos semanas desde ese momento no me abandonó un fuerte dolor de cabeza cuando busqué el centenario sólo encontré tierra poco a poco sanaron mis piernas y cuando lo fui a ver a las dos semanas ya caminaba normal sin las muletas me limpió y entregó la foto que tenía mi suegra bajo la santa muerte algo que él no debería tener se despidió y me prohibió regresar a su ranchería he vuelto pero no encuentro el camino los dolores de cabeza aumentaron hasta causarme vómito pero un día de repente pararon estaba en mi casa pero no era como la recordaba e incluso yo me sentía distinto así que salí a la calle y me dirigí a la casa de mi madre y oh sorpresa yo voy saliendo con la que fue mi novia y el gran amor de mi vida y la que cambié por mi ex esposa no sabía qué pasaba quería gritar en aquel momento decir qué demonios pasa aquí ella se subió al coche con una pequeña niña en brazos y aunque me oculté él me vio o mejor dicho yo mismo me vi no sé cuál sea lo correcto me saludó hola cómo estás jorge hace tiempo que no te veía yo me quedé pensando cuando o cómo me conozco pero fue jorge quien me sacó de la duda estuviste un par de horas en días de decisiones importantes y para darme suerte ese maldito dolor de cabeza regresó y como si yo me hubiera bloqueado recordé caminar al lado de don tacho para corregir en lo que me había equivocado y guiarme a mí mismo a una vida plena entonces qué fue lo que salió mal pero recuerdo también a don tacho decir lo que quieres lo tienes pero en parte así como me quisiste robar sentí derrumbarme en aquel momento sé que no me creerás pero si estoy aquí es porque logro sentir la energía de los verdaderos brujos al igual que de la gente que ha sido embrujada o curada y la de don tacho también es como una luz de neón en la noche sé que quizás aún no me creas pero déjame mostrarte algo hizo una llamada un par de minutos después llegó un hombre idéntico a él yo pensé son gemelos pero el rostro de la persona que estaba junto a mí cambió y era muy parecido pero a la vez distinto jorge y josué me pidieron los llevar a con don tacho pues creen mi relación es buena con él pero no existe tal relación josué cuenta su vida es buena tiene un trabajo que le gusta e incluso tiene pareja pero que todo lo hizo por estar con mónica y ella está con él en parte hoy le temo más a don tacho que antes cuando jorge se fue josué volvió a recuperar sus facciones la verdad es que quisiera saber más acerca de don tacho pero sé que éste se molestará y quizá me castigue así que mejor prefiero quedarme así nahual la experiencia de carmen cuando mi hija nahi estaba pequeña y le daba de amamantar vivimos en casa de mi madre cierta noche se comenzó a escuchar un animal grande caer sobre las láminas y como si éste se arrastrara también esto casi siempre sucedía a las 3 de la madrugada daba un espeluznante grito parecido al bramido de un toro mi madre ofelia decía que era un gato pero el ruido era mucho más fuerte cuando la bauticé se dejaron de escuchar excepto los días martes y viernes por la madrugada me decían que para ver que era regar a loción amoníaco con pimienta mostaza y un poco de agua bendita así lo hice una noche y cuando cayó esta cosa del techo pude ver que era una especie de enano desnudo pero su voz era la del primo de mi esposo esto fue un suceso verdaderamente escalofriante aún se escuchó por mucho tiempo más hasta que dejé de amamantar la vecindad por problemas con su familia brenda se fue a rentar a una vecindad era el penúltimo cuarto al fondo en el último cuarto parecía que las ventanas tenían humo y estaba completamente cerrado aunque desocupado la primera noche escuchó que alguien la nombraba y la segunda igual pero era la voz de su mamá estuvo a nada de abrir hasta que se fijó en el reloj eran las 3 de la madrugada su mamá no tenía llave de pronto arañaron la puerta e intentaban entrar esto duró hasta que amaneció ya en la mañana preguntó y una vecina fue la que le dijo es la del último cuarto sus hijos pagan la renta aún pero ella ya murió murió quemada es una bruja de reojo vio como una silueta se asomaba por la ventana esa noche escuchó como si alguien se arrastrara y dijera su nombre al otro día huyó con su familia el panteón y el cuartel eran los tiempos de los cristeros donde la gente moría y mataba al grito de viva cristo rey y donde el gobierno de plutarco elías calles los mataba por esa misma razón en la sierra del centro de veracruz a unas dos horas de la capital se encontraba un panteón que por las órdenes del general aguilera fueron retiradas todas las cruces y aplanaron el terreno esto enfureció a la gente de las rancherías pero aún así no hicieron nada contaba mi abuelo victorino que a la tercera noche de esto se veía a los difuntos caminar por las calles en los potreros cercanos al panteón buscando sus cruces e incluso yendo a tocar a casa de sus familiares estos reclamaban al general pero con amenazas de fusilar y horcar a los revoltosos los mandó a su casa cuentan que esa noche los difuntos quemaron el cuartel hasta sus cimientos y no escapó ningún soldado excepto el general aguilera quien se encontraba en la capital aunque mi abuelo decía que los rancheros se organizaron y mandaron a sus mujeres emborrachar a los soldados y cuando estuvieron muy borrachos llegaron los hombres los amarraron y quemaron el cuartel como haya sido murieron los soldados y a veces en las noches de luna llena se ve como arde el cuartel y los gritos de los soldados se escuchan así como aún hay gente buscando su cruz y un zarape pues sus tumbas quedaron borradas oficialmente y el municipio volvió a vender los lotes como si las tumbas anteriores jamás hubieran existido por eso esas almas aún vagan sin descanso eterno el divisorio de la época de los cristeros les traigo esta otra historia se cuenta que un grupo de cristeros se escondía en la zona de tlacolulan y que estaban en las cuevas del cantil del divisorio pues desde ahí se ve todo el pueblo y el camino el vigía un hombre leal a cristo y muy creyente se encontraba en su guarida cuando fue mordido por una serpiente de las más venenosas del lugar murió de una forma muy rápida y junto a la cruz que está en el divisorio en noches oscuras aún se puede oír una voz que dice quien vive o una silueta de un hombre que ve al pueblo y al camino con una carabina al hombro pues se dice que él no sabe que ya murió y continúa cuidando a los suyos no duermas el 2 de noviembre recordé una pequeña historia de la abuela lucina ella decía que no era para nada bueno dormir al mediodía del 2 de noviembre pues las ánimas te podían llevar contaba que una joven de nombre natividad se quedó dormida a esa hora su familia no la despertó en eso llegó un amigo de la familia de nombre abelardo y les dijo acabo de ver a su mamá victoria y a natividad en el río muy apuradas la señora de la casa doña rosa le dijo te has de estar confundiendo mi mamá murió en abril y mi hija está durmiendo en la sala pero cuando fueron a despertar a la joven esta estaba muerta y desde entonces la familia evita dormir a esa hora y sea quien sea despiertan aún sean bebés o a los mismos enfermos romualda la bruja historia enviada por santos y agamino desde el estado de alabama eeuu adaptada por guerrero de luz mi ciudad natal es campeche y mi nombre es otilia esta historia que les voy a compartir es de una vecina mía en 1995 conocí a romualda una mujer pobre que venía de un pueblo alejado ella vino a la ciudad a vivir con su cuñada decían esta mujer era muy buena persona la gente de la colonia conocía doña paulina cuñada de romualda doña paulina tenía tres hijos mario el mayor martín el mediano y alejandro el más pequeño y sobrino único de romualda el lugar exacto al que llegó a vivir se llama escarcega campeche doña paulina le invitó a vivir con ellos porque se compadeció de esta pues tenía problemas con sus hermanos al grado que uno de ellos había intentado abusar de ella cuando éste estaba borracho al enterarse de todo esto doña paulina le dijo que se fuera a vivir con ella a la ciudad romualda era una mujer muy callada se podría decir que muy tímida ayudaba doña paula a cuidar a sus hijos lo que para muchos fue una gran equivocación pasaron los días hasta llegar a un tiempo considerable de residir en aquel lugar esta joven se enamoró de un señor mayor llamado rodolfo este le llevaba 10 años de diferencia la inocente joven se entregó a este hombre trayendo como consecuencia un embarazo no deseado así transcurrieron los meses hasta que nació su hijo gabriel rodolfo al enterarse de lo sucedido se hizo el desinteresado y abandonó por completo a romualda doña paulina fue quien la ayudó con este niño al que desde el primer momento que lo tuvo entre sus brazos despreció cuando nació gabriel romualda se lo entregó a doña paula en adopción y se fue por unos días para su pueblo al regresar ésta traía muchas cosas extrañas en botes de café a lo cual doña paulina le preguntaba qué era eso que contenía aquellos botes ella sólo quería trabajar y ganarse su dinero fue lo que le respondió sinceramente a doña paula no le importaba lo que ella hiciera siempre y cuando cuidara a sus hijos cuando ella se fuera a trabajar al igual que no se volviera a embarazar pero esta mujer era mala ya le habían envenenado el corazón y traía la brujería en la sangre sólo le faltaba un empujoncito para que mostrara su verdadera cara demostrando que con todo lo acontecido tenía su mejor pretexto romualda tenía una amiga llamada zenaida ésta nos contaba que hacía invocaciones al maligno para hacerle pagar a rodolfo el daño que le había hecho al igual que la humillación por haberla abandonado cuando éste estaba embarazada se decía que tenía las fotos de rodolfo llenas de alfileres veladoras negras y rezaba en dialecto todo esto lo hacía cuando doña paulina no estaba en su casa y tenía un altar en su cuarto al poco tiempo rodolfo volvió a la ciudad pero éste era una persona muy diferente ahora se emborrachaba a diario y muchas veces lo vimos tirado en la banqueta de la colonia al paso de los meses rodolfo murió de una congestión alcohólica o eso fue lo que se dijo lo hallaron con el cuerpo seco y arrugado como el de un anciano casi que con la apariencia de una momia cuando su hijo gabriel tenía seis años llegó otro hombre a la vida de romualda y al pasar los meses tuvieron sus quereres y otra vez se volvió a embarazar de francisco como se llamaba aquel hombre este al enterarse del embarazo de su amada no hizo más que abandonarla como típico macho desobligado a este niño al nacer se le puso por nombre jesús este niño nació muy sano pero de nueva cuenta no era un hijo deseado por su madre pero no tuvo más remedio que cuidarlo después de un tiempo encontraron a francisco muerto en su casa con una cara de terror que a todos les daba miedo pobre hombre decían los vecinos de la colonia quienes ya tenían sus sospechas de la joven romualda que ésta era una bruja que los mataba pero nadie se atrevía a enfrentarla así pasaron los años de nueva cuenta romualda se enamoró de otro hombre pero este era ahora más joven que ella se llamaba romulo este era un desgraciado mujeriego que enamoraba mujeres mayores que él para que lo mantuvieran con este hombre tuvo dos hijos más una niña de nombre patricia y un niño al cual le pusieron freddy que fue el último de todos al transcurrir los siguientes años romualda seguía manteniendo a romulo pero de un día para otro este hombre se fue a vivir con otra mujer dejando de nuevo sola romualda está sintiéndose herida y traicionada quiso hacerle daño invocando al maligno para que así romulo fuera castigado por todo el mal que le había causado según su amiga esta mujer le hizo un amarre lo extraño fue que el mal no lo recibió este desgraciado sino su pobre hijo freddy el niño tenía una sombra que lo atormentaba todas las noches haciendo lo que gritara y se sobresaltara de gran manera escuchándose sus gritos por toda la cuadra el niño ya tenía siete años en ese entonces y esta no sabía ya más que hacer pues el mal que hace una bruja negra no se puede quitar por su propia mano y si el mal es quitado la persona que lo quita se lo devuelve y por supuesto que romualda no quería eso lo único que hacía era calmar al niño y argumentar que éste padecía de retraso mental pero el niño les contaba a sus amiguitos que un señor de negro lo visitaba por las noches y lo tocaba de la espalda mostrándoles las quemaduras en esta poco a poco el niño fue perdiendo la batalla contra el maligno hasta que en una noche de abril el pequeño no pudo soportar más y murió según los doctores fue de un paro cardíaco pero los que pudimos ver al niño parecía que fue chupado pues se observaba como una momia el día que se llevó a cabo su sepelio fue de tarde cuando éste terminó pudimos notar como una sombra salea de entre las tumbas la gente horrorizada salía huyendo de aquel lugar al día siguiente se encontró la tumba abierta y el cuerpo de aquel pequeño ya no se encontraba en ella en la tapa del ataúd se veía que lo habían arruñado del cuerpo nunca más se supo nada pobre romualda después de eso se volvió más dura sus hijos todos se volvieron unos delincuentes a su hijo jesús lo metieron a la cárcel por abusar de una mujer su otro hijo gabriel se volvió un borracho todos los días lo veían tirado en las banquetas hasta que murió su única hija patricia se dedicó a la prostitución pero la mataron por un cliente romualda a la edad de 54 años falleció en su casa sola sin nadie que la pudiera atender los vecinos hicieron cooperación para poder darle cristiana sepultura el día que le estuvieron velando se podía escuchar como algo estaba sobre el techo se oía como rascaban como si tuvieran unas enormes garras la gente salió a ver qué era pero sólo pudieron ver que eran unos enormes pájaros negros horribles la gente atemorizada comenzó a rezar entrando de nueva cuenta a la casa donde pudieron escuchar las carcajadas de aquellas aves pero cuál fue su sorpresa que frente al ataúd que contenía aquella mujer se encontraba un gran perro negro con los ojos rojos los cuales parecían como brasas de carbón encendidas este les gruñía de una forma tan salvaje que todos los presentes salieron corriendo de aquella casa cuando la fueron a enterrar el siguiente día serían las 6 de la tarde al llevarla al cementerio se pudieron ver de nuevo aquellas horribles aves volando muy bajo con dirección también hacia el cementerio después de enterrarla la gente iba de regreso a pie sus hogares vimos a un señor que venía en una carreta el cual vestía todo de negro los caballos que jalaban esta carreta echaban humo por la boca sólo pudimos ver cómo se alejaba y ya perdiéndose en la oscuridad se pudo escuchar una gran carcajada de aquel hombre y más lejos se escucharon las risas de mujeres todos salieron corriendo despavoridos del terror al siguiente día la tumba de romualda se encontraba abierta y el cuerpo no se encontraba en el lugar cuentan los que han vivido en la casa de esa mujer que por las noches les sacuden la maca donde duerme la gente la verdad no me gustaría ir investigar qué pasa en aquel lugar de lo único que estoy segura es que la bruja romualda pagó con creces todos los males que hizo en este mundo pues gracias a eso perdieron la vida cada uno de sus hijos y todavía se sigue sintiendo el mal que hizo en vida vacaciones malditas historia enviada por santos yagamino basada en hechos reales adaptada por guerrero de luz hola mi nombre es arturo aunque mis amigos me llaman el tabasqueño pues soy oriundo de ese estado actualmente cuento con 44 años esto me sucedió hace como 5 cuando visitaba a una tía la cual se llama xochitl cada año voy a visitar a mis parientes normalmente voy para fechas de navidad pero esta vez quise cambiar el hábito e ir en junio por épocas de calor ya que quería visitar a mis padres para llevarlos a la playa de progreso en la ciudad de mérida así fue que pasé por la familia y nos fuimos a la playa como tenía planeado llegamos a mérida después de 9 horas de viaje yéndonos a disfrutar a la playa las ricas aguas del lugar y en la noche buscamos un restaurante para cenar nos quedaríamos en la casa de una amiga pero esta de última hora me quedó mal así que no tuvimos opción y nos fuimos a un lugar donde rentaban cuartos por semana pues éramos tres nos dieron el cuarto número 8 el cual estaba al fondo después de acomodarnos me dirigí por unos tragos en el pasillo me topé a una ancianita que venía enfrente de mí al saludarla me dijo ustedes no deben de estar aquí es malo ahí donde están ahí vive mal me dijo la verdad es que yo la ignoré caminé como cinco pasos volteando a ver a la anciana pero ésta ya no estaba sinceramente yo me quería divertir esa noche y ponerme una buena borrachera así que no dejé que las supersticiones de una viejita me malograran la diversión me fui de parranda al regresar ya eran las 3 de la mañana mi padre y mi madre estaban despiertos aún se encontraban espantados con sus ojos casi desorbitados por el miedo solo susurraban diciendo te juro que lo vi te juro que lo vi no estoy inventando hijo lo vi mi papá decía lo mismo lo vimos hijo al preguntar que habían visto solo dijeron ese niño no debería de estar aquí su alma no se va ya no queremos estar aquí hijo así me decían los dos lo que restaba de esa noche ya no pudieron dormir estaban acurrucados en una pared yo no entendía lo que estaba pasando al día siguiente le dije al dueño del cuarto que éste no nos había gustado logrando que nos cambiaran de éste pero las cosas no fueron distintas para nada en aquella noche cuando yo descansaba alguien o algo me sacudió la cama al voltear a ver a los lados no había nadie pensé que todo lo había soñado pero estaba equivocado me asomé al patio y no había nada ya que estaba levantado salí a fumar un cigarrillo saliendo completamente a la terraza era de madrugada no sé por qué razón volteó hacia la cerca ahí se encontraba un ave horrible que estaba haciendo un extraño ruido como si ésta se estuviera riendo la verdad es que sentía un gran escalofrío y un miedo indescriptible que de inmediato me metí al cuarto muy asustado al entrar vi a mi mamá y ésta me dijo la viste verdad yo solo temblaba de miedo al día siguiente fui a ver al dueño para cambiarnos de aquel cuarto pero éste ya no estaba y ya no traía dinero para otro cuarto porque le había dejado depósito lo que más me extrañó también en aquel momento fue descubrir que éramos las únicas personas que nos hospedábamos en aquel hotel me fui a sentar a una banqueta tratando de entender lo que estaba pasando la gente que vivía cerca no pasaba por esa banqueta era como si tuvieran miedo a algo a dos cuadras del lugar vi a una señora que estaba barriendo la banqueta me le acerqué tratando de indagar algo acerca del lugar le pregunté que por qué razón la gente no pasaba por la banqueta al igual que si sabía también por qué la gente no rentaba los cuartos si era época de vacaciones pues a mi parecer era para que el lugar estuviera muy lleno la señora me dijo hijo tú no eres de por aquí verdad esa casa está maldita hace años ahí vivía una anciana que era bruja tenía años que esa casa estaba abandonada añadiendo que se encontraban ahí atrapados los espíritus que la bruja invocaba y que el actual dueño sólo rentaba los cuartos por semanas porque de ahí no volvía a ver a sus inquilinos todos terminaban marchándose sin avisar porque tenían miedo de estar en el lugar fue que recordé entonces a la primera persona que vi la noche que llegamos y pregunté cómo era la bruja que se decía habitó en ese lugar cuando me dio señas de cómo era esta me quedé helado del susto era la anciana que había visto al irme de fiesta aquella noche la cual me dijo que no debería de estar ahí les juro que en aquel momento salí corriendo a la casa para empacar mis cosas junto con mis padres salimos huyendo de aquel lugar jamás hemos vuelto a regresar a aquella playa y dudo que lo volvamos a hacer muchas gracias por haber escuchado este par de historias basadas en hechos reales te invito a que te suscribas a este canal y así no te pierdas las aterradoras historias que subiré próximamente se nos chmойдen a la antigüedad desgrup Jobarsk ab shoe ab捏 abu abuel abu 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 Gracias.